Bueno, como te decía, la Liga de Fútbol entregó una moto que fue donada por el Intendente Sergio Barengui. Entre otras cosas, vamos a iniciar la entrevista con Mauricio hablando sobre esto, ¿no? Mauricio, buen día, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenos días, Diego. Un saludo para toda tu audiencia. Y bien, bien, sí. Esto arrancó a principios de año. Los clubes, ante la situación económica y de incertidumbre, siempre están buscando alguna ayuda. Y bueno, me junté con el Intendente, te decía, a principios de año. Y bueno, Sergio colaboró con una moto que nosotros desde la Liga organizamos un bono de contribución. Repartimos los bonos a los clubes y ahí se pudieron juntar unos mangos los clubes. Que la verdad que fue una ayuda importante. Sergio, no ahora porque es Intendente, vos esto lo sabés, siempre ha colaborado con distintas instituciones. Y bueno, así que se hizo el sorteo el sábado 6 de julio por lotería. Y bueno, la beneficiada fue una señora de Ameguino. Ah, eso te quería preguntar. Fanny del Valle. Fanny del Valle de Ameguino. Que compró un bono de contribución al Club Juventud Unida de Obrien. Bueno, y tuvo la suerte de ser beneficiada con esta moto cero kilómetro. Y aprovechamos el día de la final que había mucha gente en la cancha de Bragado Club. Ahí jugaron Villa Tranquil y Bragado Club. Y bueno, lo convencí a Sergio para que vaya a entregarla. Porque correspondía que la entregue él. Porque también no le gusta mucho figurar así cuando hace este tipo de colaboraciones. Pero creo que correspondía y la verdad que pasamos un lindo momento. Claro que sí. Mirá vos lo que son las cosas. Compró, también obviamente con todo derecho, la señora compró el número de la ciudad de Ameguino. Mirá vos. Así es. Cómo se dispersan, ¿no? Pero bueno, ¿le sirvió a los clubes este pujocito económico, Mauricio? Sí, la verdad que sí. Bueno, como todo, hay clubes que por ahí tienen una estructura más grande, un universo posible más grande de venta. Y bueno, hay clubes que han vendido todos los bonos, otros no. Pero bueno, como la ganancia era totalmente para los clubes, a todos les ha servido en mayor o menor medida. Así que también le agradezco a Marquitos Roldán, que ahí lo vi en alguna foto. Todavía no era director de deportes, pero bueno, él la verdad que colaboró mucho en hacer el contacto con la concesionaria de la moto. La tuvo en su taller, la hizo arrancar, la llevó a la cancha. Todavía no era director de deportes ahí en esa foto, pero también le agradezco. Bien. Bueno. Digo, porque contémosle a la gente que los clubes afrontan al inicio de un torneo. Un compromiso económico importante, digo, cada encuentro hay gastos y esos gastos suman pesos importantes y hay que afrontarlos. Sí, los gastos que tiene sobre todo el fútbol de primera, el fútbol mayor, generalmente los más pesados son la seguridad, el arbitraje, la presentación de la cancha, que siempre hay que marcarla, los clubes también pagan un seguro de sus jugadores. Hay algunos gastos fijos que tienen que afrontar y muchas de esas instituciones la verdad que trabajan muy bien, otras por ahí no llegan y necesitan siempre una colaboración, así que la verdad que esta fue una muy buena idea porque con una sola ayuda que fue la de la moto pudimos hacerla extender a todos los clubes, no solo a los que participan en primera, sino también a los de ascenso, a los de fútbol femenino. Bueno, te decía que el bono lo había vendido Juventud Unida de Obrien, que es un club que participa del fútbol femenino. Ah, mirá vos, claro. Así que bueno. La verdad que Obrien se ha llevado no solo la venta de la moto, sino que también el campeonato y el torneo apertura de primera división. Digo, qué bueno esto, ¿no? Que también se rompa con eso de la polarización del torneo, ¿no? O Bragado Club Esportivo, Bragado Club Esportivo, bueno, también el SEM comenzó a tener protagonismo, a ganar torneos y cosas importantes. Digo, pero está bueno que también llegue el campeonato a un cuartel, ¿no? Como Obrien, merecidísimo, me parece, ¿no? Sí, la verdad que el club Villa Tranquila hace unos cuantos años que viene haciendo un buen trabajo, ha puesto su estadio casi a nuevo, lo modificó por una cuestión de tamaño, el campo de juego en sí, el terreno está en excelentes condiciones. Y bueno, acompañar todo ese esfuerzo institucional con un premio deportivo creo que es muy merecido. También tuvieron la posibilidad este año de jugar su final en su cancha, que bueno, siempre es una controversia por el tema de seguridad, pero este año pudimos jugar tanto los dos clásicos, Esportivo Bragado Club, que cada cual jugó en su cancha, como así también la otra semifinal que era SEM contra Villa Tranquila, Villa Tranquila pudo hacer de local en su cancha, y lo mismo en la final, cada club, tanto Bragado Club como Villa Tranquila hicieron de local en su cancha, que para los simpatizantes, para los dirigentes es una cosa muy importante. Otras veces lo hemos tenido que hacer en el complejo, que no es la situación ideal, pero el complejo es un estadio más seguro, y en este año la verdad que salió todo muy bien, siempre uno está expectante de que no pase nada, mucha cantidad de gente, récord de gente en las semifinales, en las finales, como nunca había visto yo en los últimos años en la cancha, y bueno, eso siempre, a los que estamos de este lado y miramos otra cosa, nos genera una incertidumbre, y la verdad que salió todo muy bien, hubo una muy buena organización por parte de los clubes, y bueno, fue toda una fiesta, así que la verdad que estamos muy conformes. Qué bueno que el fútbol de Bragado se mantenga, como está en estos, ya hace un tiempo atrás, asistiendo la gente a la cancha, qué bueno, qué bueno por todo en general. La verdad que eso es fundamental, porque también va atado al recurso que generan los clubes, que lo pueden obtener cuando la gente va a la cancha, cuando venden sus tickets de entradas, que eso sirve para afrontar, y después porque también a los jugadores, yo he sido jugador, nos gusta jugar con un marco de público. La motivación es distinta. Cuando tiene mucho público. Por supuesto, y bueno, hay imágenes tanto de las semifinales como de las finales de los estadios llenos, con dos hinchadas, como es el folclore del fútbol, y bueno, lo más importante es que salió todo bien, que siempre uno está ahí expectante que no pase nada, y también quiero agradecer a Luis Almirón, que nosotros lo convocamos a la Liga, hicimos reuniones con él, con los clubes. El comisario Ido Bragado está hablando. Exactamente, con la rama de árbitros también, que también es otra pata importante del fútbol, los árbitros que siempre son los más cuestionados, los más controvertidos. Pero bueno, entre todos pudimos sacar unas muy buenas finales, y bueno, esperemos que la segunda parte del año también sea así. Perfecto, así estamos hablando con el presidente de la Liga de Fútbol, hablando de estas cuestiones por ahí, no tan puntuales en lo deportivo, porque nosotros hacemos un noticiero de todo, noticias, pero sí lo importante de la vida del fútbol, de la importancia de la participación de cada una de las instituciones que conforman la entidad madre que preside Mauricio Chafaldano, la Liga Bragadense de Fútbol. El sorteo de la moto, la motivación, el acompañamiento y demás. Bueno, y ahora entraron en un receso, digo, finalizado en la apertura, un receso por unos días y luego ya comienzan el próximo torneo, ¿no? El clausura sería una actividad más, contame. Así es, este fin de semana por decisión de los clubes vamos a tener un descanso y vamos a arrancar al fin de semana siguiente con una fecha de Copa Bragado. Copa Bragado es un torneo que juegan tanto los equipos de primera y ascenso, que ya está en su etapa de cuartos de final. Así que se va a reiniciar con la fecha de Copa Bragado y con el inicio del torneo clausura de quinta división. Y para el primer fin de semana de agosto ahí se reinicia el torneo clausura tanto de primera división como de ascenso. Y bueno, también vamos a tener reuniones la semana que viene para reiniciar lo que es fútbol femenino en primera división, sus categorías juveniles e infantiles y todo el fútbol infantil que es el grueso, digamos, del fútbol de la liga también va a estar reiniciándose en agosto. Perfecto. En cuanto al fútbol femenino, ¿cómo está? Bien, la verdad que hemos cerrado también una muy buena primera parte de año. Ahí te decía que se consagró campeón del club Juventud Unida de Obrien también en lo que es femenino de primera división. Mirá que bueno. Y hay una petición siempre de las chicas de hacer la primera división en cancha de once que es un paso que nosotros queremos dar. No sé si lo vamos a poder hacer este año, pero tenemos iniciativa para el año que viene tratar que las chicas jueguen en cancha de once. Es complejo por el tema de las pocas canchas que hay, digamos, y los pocos lugares. Pero bueno, vamos a tratar de diagramarlo. Seguramente en la reunión que vamos a tener la semana que viene vamos a tocar ese tema. Así que podría ser también una buena noticia que ya tengamos fútbol de primera femenino en cancha de once. Estamos hablando con el presidente de la Liga de Fútbol, otra institución que nuclea a todos los clubes que participan en los distintos torneos de fútbol, ya sea masculinos como femeninos. Y bueno, otra institución, otra célula viva de la comunidad. Y ahora quiero ir puntualmente a esta parte de cómo está la Liga de Fútbol. Obviamente toda institución en el desarrollo tiene chisporroteos, por ahí asperezas, diferentes puntos de vistas, enojos, y es natural del desarrollo de una institución. ¿Y por qué le pregunto y hago esta aclaración a Mauricio? Bueno, porque me acuerdo que al inicio de este torneo hubo clubes que no querían participar porque era muy corto el ascenso, muy pocos equipos, etc. ¿Cómo está la institución hoy? Digo, hay hermandad, hay equipo. ¿Qué me podés contar al respecto, Mauricio? Mirá, hay una frase que es una frase hecha, que la Liga son los clubes, pero la verdad que la Liga son los clubes y todas las decisiones que se toman están en el sentido de que cada uno de los delegados que participa de la Liga son los que resuelven tanto la manera de los torneos, días, horarios de partido, árbitros. Eso se resuelve por un consenso general y, bueno, la verdad que el fútbol es un deporte que genera mucha pasión y que genera controversias. No vamos a pretender que lo que pasa por ahí en otros ámbitos, Copa América, Colmebol y demás que siempre están en el ojo de la tormenta, no pase acá. Acá siempre hay inconvenientes, siempre hay cosas para mejorar, pero bueno, la verdad que los torneos que han terminado esta primera parte del año han tenido una cosa que a mí me gusta mucho destacar, que son torneos que vos podés prevenir lo que va a pasar. Acá no hay cambios ni reglamentarios, ni nos tratamos de ajustar a lo que acordamos entre todos y eso le da una continuidad a todos los torneos. No han quedado fechas, partidos atrasados como ha pasado por ahí en otros momentos y, bueno, esa continuidad de partidos, de poder cerrar todo en tiempo y forma que parece poco pero no es así, la verdad que nos deja muy conformes. Después yo quiero destacar en esto el esfuerzo que hacen los clubes para que esto sea así, muchas veces pasa como en todos lados, cuando hay críticas seguramente van a caer sobre la espalda del presidente, pero cuando las cosas salen bien es porque los clubes hacen un esfuerzo, porque para tener este tipo de torneos con esa cantidad de gente que ahí estamos viendo, seguramente los clubes hacen un esfuerzo organizativo que hay que destacar y, bueno, yo me debo a los clubes, tengo excelente diálogo con todos y, bueno, la verdad que es algo que me gusta mucho hacer y, bueno, espero que en la segunda parte del año las cosas vuelvan a salir de esta manera. Ahí, bueno, vemos una cantidad de gente que no se ha dado en otros años y la verdad que eso me deja muy conforme. Claro que sí, ha vuelto y se mantiene la gente en las canchas de fútbol abragado que la verdad era tan triste ver cómo hace unos años atrás jugaban los jugadores solos prácticamente. Bueno, estamos hablando entonces con Mauricio Pellafaldano, presidente de la Liga de Fútbol, el balance de este medio año, cerrando el torneo Apertura, como bien lo explicó, este fin de semana de receso y, bueno, ya luego del mismo continúa y dará inicio el torneo Clausura y, bueno, los demás torneos y demás, un poco un balance a mitad de año. Te saco de la Liga Abragadense de Fútbol y te hago una última pregunta, como hombre del fútbol, ¿no? ¿Te gustó la selección que ganó la Copa América? Seguramente, quiero escuchar tu respuesta. Y sobre todas las cosas, el recambio que está teniendo la selección del fútbol argentino, ¿cómo lo ves vos lo que viene detrás de Di María, de Messi, de los hombres, un poco, entre comillas, clave, ¿no? Del armado, de Scaloni. ¿Qué opinión tenés? Bueno, obviamente que me encanta la selección, me gusta mucho cómo juega, me gusta mucho... El manejo del cuerpo técnico, no solo de Scaloni, sino de todos los muchachos que acompañan el cuerpo técnico. Creo que hay una manera de desdramatizar el fútbol, de tomarlo como lo que es solamente un deporte. Eso hace que le saque presión a los jugadores y que puedan desarrollar este deporte tan hermoso casi con naturalidad. Uno ve que Argentina juega con naturalidad, después puede ganar, puede perder, pero tiene una manera de jugar, un estilo que lo respeta. Y bueno, también para lograr eso hay que tener grandes jugadores como los tiene Argentina. Messi, Di María, el Dibu Martínez, bueno, la defensa, los dos centrales que han sido titulares. La verdad que son defensores de primer nivel, creo de los mejores que hay en el mundo. O sea que se han combinado un montón de cosas que hacen que la selección tenga los resultados que ha tenido. Y la verdad que es un orgullo para todo el país y para toda la gente del fútbol ver la selección. ¿Y cómo ves el recambio? Porque hasta ahora todo bien, Bárbaro, todos disfrutamos de este fútbol, que coincido en tus palabras. Digo, ¿cómo ves el recambio? Porque bueno, ya Di María se despidió de la selección, se estima que en cualquier momento lo va a hacer Messi. Bueno, Dibu todavía es un hombre joven, el arquero, pero hay puestos claves que son figuras con pesos, con gran trayectoria mundial, lógicamente. Bueno, eso seguramente lo va a sentir todo el equipo. Por supuesto no es lo mismo un equipo que juegue Messi o Di María, por más que los demás que lo puedan reemplazar tengan sus virtudes, no va a ser lo mismo. Creo que le va a demandar otra vez al cuerpo técnico que siempre ha tenido desafíos, los ha enfrentado y los ha superado uno más. El primero es que no esté Di María, que bueno, que va a ser una pérdida fundamental y bueno, cuando falte Messi lo mismo. Creo que esta estructura y este camino que ha tomado la selección, ojalá que lo pueda superar sin conflictos, pero bueno, seguramente lo va a sentir porque Messi es el jugador más referente y el mejor de los últimos tiempos a nivel mundial. Así que cuando falte seguramente lo vamos a sentir. Pero hay una estructura, hay una organización, hay un norte en la conducción de la AFA, del fútbol, de la selección, que creo que se va a seguir respetando y bueno, a lo mejor no tendremos los resultados que tuvimos ahora, pero siempre Argentina va a estar en condiciones de competir y ser protagonista si siguen este camino. Bueno, ¿qué viva el fútbol? Así es, que viva el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol de Bragado, soy un apasionado y la verdad que me siento muy conforme con cómo hemos terminado la primera mitad del año. Y bueno, se dio la casualidad que terminó el torneo de fútbol local y en la misma noche fuimos campeones de América, así que salió una buena jornada futbolística para todos los que amamos este deporte. Mauricio, gracias por haber venido y que tengas un lindo día. Bueno, muchas gracias Diego.